Mi nombre en completo, Ladislao Rey Santiago. Ladislao Rey Santiago. Ladislao. Sí, Ladislao. Bueno, nacido Chitán. Nacido Chitán de aquí. ¿Y a qué se dedicaba? Tocaba yo con mi pez, con Castillo. Llevo 8 años. ¿A los 8 años? ¿Y después cómo se fue desarrollando? ¿Con qué otros grupos se empezó a trabajar? Después ya. Está muy más grande. Está restaurante. ¿Cómo comenzó en el mundo de la música? ¿Y cómo es que aprendió usted a tocar? Con mi padre. Con mi padre hizo un gomito. No cuenta músico. Ahí me dio un platillo. Y ve. Se completó de 8 músicos. De 8 músicos. Ok. Y lo fue aprendiendo así nada más de oído. Le decían, haz esto. O usted nada más oye. El platillo hace. Se escucha la bola de tambora. Cuando cae la bola de tambora, con el platillo junto. O sea, el tarot le lleva el doble. El doble. Este... Usted también ha tocado música prehispánica, ¿no? ¿Cuál es? La música prehispánica. Así como el ver el L en Biosho. Ah, sí. Ah, sí. Tocamos de un Biosho. Tocamos de Dorado. Tocamos de Corrida. Corrida. Este... En la música prehispánica, los golpes, la percusión, son diferentes con la música de sonichmeño, ¿no? ¿Qué puede? ¿Cómo son las meninas? ¿Una bolero? No, el de la prehispánica. La música prehispánica con el sonichmeño. La música prehispánica. ¿Algo diferencia, la de la música regional, son zonbiada, de acá de sonbio, xoca? ¿Alguna calle y velita? La música de sonbio, xoca. ¿Para son? Ajá, por ejemplo, la música de sonbio. ¿Cómo es, Marcelo? Este, sonbio, xoca. Este, pues, se comienza. ¿Pam, pam, pam, pam? ¿Pam, pam, pam, pam? ¿Pam, pam, 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 pam? ¿Pam, pam, 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 pam? ¿Pam, pam, 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 pam? ¿Pam, pam, 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 pam? Sí, son regionales y cambian. Cuando era niño, ¿qué música recuerda que se escuchaba? ¿Y con qué instrumentos o bandas se solían frecuentar? ¿Qué música? ¿Qué música? Sí, es pura zona, aquí se toca su. Aquí se toca boleros, se toca corridos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sí, pero son ya, ¿no? ¿Qué? Hay muchas zonas. Ah, sí, pero de antes, pues, de lo que sí escuchaba usted de antes, o antes creo que no se escuchaba mucho lo que era la banda, la banda ya llegó después, pues, ya... Desde niño, lo que recuerda de niño, ahorita como... Aquí se comenzó el marimba. ¿Mando, marimba? Mando, marimba. Órganos no, no hubo. Ya, ya, este tiempo. ¿Por qué? Hay pequeñito, poco. Gracias. 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 A bailar, Astonis, los 6 de la mañana. Y en un velorio hay alguna música en especial que se toque? Bueno, en un velorio pues esa la topa Dios nunca muere. Dios nunca muere. Las fiestas que usted recuerda, ¿cuáles tienen sus propios zonas? Ojo, como la vela de pescadores. Son de los pescadores, así se llaman. Aquí la vela igu, igu, camote. ¿Tiene su propio zon igual? Este, no, este, cucuini, cucuini, tortorita. Tortorita, esa se llama, ese zon, tortorita. ¿Ese zon se toca en esa vela? Ahí, tortorita. La vela igu, la que se llama, ¿no? La vela cantarito. ¿Cantarito? Ahí, también tiene, toma, vela cantarito. La vela, este, Cheguigo. Cheguigo. Es de la flor de Cheguigo, la vela, este, Chistí, Bergui, Lapa. Ah, la vela, San Isidro. Ah, la vela, San Isidro. También, San Isidro, también tiene. Y esos zones, ¿quién los compuso? No, eso ya lo recuerdo, ya tiene tiempo. Ya estaba, esa música, pues, ya. Ellos nada más los tocaban, pero uno también. Estamos hablando de unos 100 años antes incluso. Por ahí, por ahí. Ya tiene, ni año, los zones. Y ahorita ya, este, cuando quieren aprender un zon, lo hacen así de oído. No usan, no usan papel. No, 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 a ti, este, ya no. Ni banda, ni orquesta, ni en conjunto. Ya no tienen papel, puro oído. No. Puro oído. Todo, todo, todo. Y, y usted, ¿qué cree que tenga de característico el zon ismeño? A diferencia de otras músicas. Si usted escucha uno y dice, ah, este es un zon ismeño porque tiene el barítono, el bajo, o por el redoble, por si hay zapateado. ¿Por qué? ¿Por qué usted puede describir que es un zon ismeño auténtico? Es que, vea, hay la gente que llega a buscar un zon. Entonces, aquí nosotros trabajamos hasta seis músicos, diez músicos, doce, hasta veinte. Ahí hay, ahí hay, hay de tocar ahí, a ver el agosto. Ajá. Pero una vez, si no lo identificamos, ahora hay una diálogo, música acá, si no lo identificamos, si no lo identificamos, si no lo identificamos, ¿eh? ¿La verdad? Si no lo identificamos. Este, ya, cada pueblo tiene estilo para tocar. Es que hay un poquito rápido para bailar. Para bailar. Y hay uno lindo, como barco. Como barco se va. Hay un pueblo, hay de Guantepe, hay de Chinales, de Pe. tiene diferentes tonos de música es la misma música pero la emoción es diferente es lento con ritmo aquí la música de aquí del ismo es con ritmo y eso es lo que él está hablando cada lugar tiene su propia música y su estilo usted ahorita dijo algo muy interesante que hasta 20 músicos es que ha ido a tocar los menos músicos con lo que yo sé que se puede tocar aquí en Puchitán es una trompeta, una tarola y un bombo pero hay músicos que hay conjuntos que si llegan así a ser hasta de 12, yo he visto de 10 y de 20 pues casi ya no, yo por lo menos casi ya no he visto músico dos trombones dos tenores dos baristas dos tenentes y tambores y tarolas y platillos trombones trombones para este trompeta 20 minutos 20 minutos 15 minutos si es que son dos trombones no hay música no hay música para tocarlo porque no se ve aquí no nos toca oh ya no pues sería todo muchas gracias muchas gracias en Adiós.